Hola mi gente hermosa de YouTube, ¿cómo están? Ya esta es la quinta y última parte de mi tutorial Que sí se demora un poco en subirse Pero es que enero es un mes muy complicado para mí Pero bueno, eso no significa que yo no subiera esto O sea, tenían que seguir subiéndolo Porque pues lo hago con todo el corazón Y quiero compartir toda esta información con ustedes Entonces, empecemos Estos son solo unos consejitos útiles Que espero que los escuchen Porque puede ser un poco larguito Pero espero que los escuchen Son consejitos que a mí me hubieran gustado Que me hubieran dicho cuando yo empecé en esto del fandom Porque me han servido de mucho Los tenía que aprender solita Pero pues bueno, ya aún hay fandomers ya viejitos Que bueno, tal vez no lo saben, no los conocen Pero es bueno compartirlos Y pues solo quiero compartir esta pequeña información Y consejitos que pienso que les pueden ayudar Y ya verán ustedes si las ponen en práctica o no Pero pues bueno, yo solo estoy aquí compartiendo esta información Que hasta les puede ayudar en la vida Entonces bueno, mi primer tema Que quiero, mi primer consejito Que quiero discutir aquí es Yo he visto por ejemplo Que muchos fandomers Tienen una voz divina Tal vez no es la mejor voz educada Pero es una voz muy bonita Y uno queda wow Tiene una excelente voz Y uno va a leer la información El inbox o la cosita que está ahí abajo La información Y dicen no, que es un file dub Que su voz es horrorosa Que no sé Que le iba a romper los timpanos A la gente si la escuchan o algo así Y uno dice como No, oye tu voz es muy bonito O sea, porque uno Porque tienen Esa manía de despreciarse a sí mismos Eso realmente a mí me deja un mal sabor en la boca Yo antes lo hacía Y realmente aprendí Que no Que eso lo único que me hace Es que me lastima un poquito a mí misma Y me baja mi autoestima Porque si tú te das cuenta A veces es inevitable Esa cosa llamada comparación Muchos llegan a comparar Entre Con otros fandomers Y se les baja un resto la autoestima Y entraron en una depresión horrible A mí me pasó Y yo dije no Es que eso es falta de confianza en uno mismo Yo aprendí Que cada voz es diferente Y cada estilo es único Tú jamás vas a llegar a ser como la otra persona Pero es que tú tienes tu propio estilo Y hay gente que va a llegar a admirar ese estilo propio tuyo Yo siento que es mejor Que tú cantes a tu manera Y a tu estilo Y a tu forma Y que a la gente le guste como tú eres Y como cantas A que a la gente Le guste algo que tú no eres Bueno, tratar de imitar otra El primero Si tú tratas de imitar a otro Fanduver O a otra Yutaite O lo que sea Pues nunca lo vas a lograr Porque esa persona tiene un color de voz diferente Canta diferente No eres tú Y obviamente Es otra persona Pero tú Puedes hacer Otras cosas Que otras personas No van a poder hacerlo Porque precisamente Eres tú Eres único E irrepetible Y confía en ti mismo Uno con el tiempo Mejora La práctica Hace el maestro Uno ve a los grandes cantantes Y uno cree que llegaron Al siguiente día Empezar a cantar Y ya están ahí en la cima No Ellos han practicado Durante años Ve tú a saber Y cómo Tal vez No es una historia conocida Como fue su Proceso de crecimiento Porque antes Eran gente Que estaba en el anonimato Pero lo tuvieron Y créanme Que uno no nace cantando Hay genios Sí hay genios Pero También tuvieron su proceso De pulir Ese genio Ese talento Con el que nacieron Y estar en donde están Uno No nace cantando Perfectamente Y si ustedes Quieren mejorar Y realmente Sentirse cómodos Con ustedes mismos Pues empiecen a estudiar Canto O a mejorar O a tomar consejitos básicos Si no es tan importante El mejorar Pero yo pienso que Si no quieren mejorar Pues listo Pero tampoco se pongan A decir que su voz Es un asco Porque eso es falta de confianza Y eso les trae Les baja la autoestima Y no Su voz es preciosa Todas las personas En este mundo Tienen una muy bonita voz Que no sepas cantar Es otra cosa Pero uno aprende Yo antes no sabía editar Ni hacer nada Y después de Dos años y medio Casi No hago cosas Súper increíbles Pero he mejorado Realmente a comparación De lo que hacía antes Yo antes Pues no sabía Nada de nada Y lo que hacía Era coger mi cámara Y me grababa a mí misma Pero Me puse esta meta De aprender De hacer cosas mejores Porque yo sabía Que era capaz de hacerlo Y aprendí Pregunté a la gente Vi tutoriales Lo puse en práctica Y bueno Aprendí Y no soy la mejor Pero Hay poquito Hay poquito Voy Cada uno tiene Su proceso De aprendizaje Puede ser rápido Lento Pero cada uno Va Ahí en su caminito Entonces Me gustaría Que la gente Tuviera más confianza En sí mismo Y que Bueno Tal vez en este momento Conocantes bien Pero Si quieres mejorar Entonces hazlo Hay muchas cosas Que te pueden ayudar Internet Tiene mucha información Que te puede ayudar Y Youtube También tiene otros Tutoriales Que les pueden ayudar Realmente Uno no tiene Por qué empezarse A decir Que canta un asco Y empezar a despreciarse A sí mismo Porque eso no es De buen gusto O sea A mí no me parece Que sea bonito Además que Esa persona Puede ser alguien Maravillosa En personalidad Y con su voz Y se empieza a decir Que es un asco No Eso no es cierto Uno tiene que aprender A quererse a sí mismo Es que eso En serio A mí Yo quiero que aprendamos A hacer eso Porque ya he visto Muchos casos De fandores Que se han retirado O que están deprimidos Porque se empezaron A comparar Y yo les digo Oigan No mira Tiene un poco De confianza en ti misma Tú puedes hacer esto Y eso con práctica Todo se logra Eso es lo que yo Siempre les digo a todos Y eso es Algo que a mí me dijeron Hace tiempo Y que yo dije Sí es cierto Y me ayudó bastante Porque yo también Tuve mi caso De depresión Y de que me comparaba Y que tales Pero no Aprendí que no Que yo soy única Y que yo puedo hacer Las cosas a mi estilo Y a mi manera Y ahora estoy tratando De hacer las cosas Muy original Si ustedes se dan cuenta Muy pocas veces Yo hago algo Que sea parecido A los demás A menos de que sea Súper increíble Que bueno Tenga que hacer así Pero también le trato De poner un poco De mi estilo Entonces hay que ver Hay que confiar En sí mismo Ahora Hay que tener en cuenta Que uno Para empezar a cantar En lo del fandom Tal vez No es que sea No es profesional Ni nada Pero uno también Tiene que cuidarse A sí mismo Porque cantar También te puede perjudicar Si no lo haces De una manera correcta Entonces yo Solo les voy a decir Aquí unos consejitos Que pueden tomar Y si quieren Luego pueden ir A clases de canto O seguir Como están No hay problema Pero yo solo les comparto Pues como les digo Solo estoy compartiendo Información Lo primero Es muy importante Que canten Desde el efragma Que es un musculito Que está como Arribita del estómago Que les ayuda A que no usen Las cuerdas vocales Como tal Que son otro musculito Que está en la garganta Lo que produce la voz Por decirlo así Y no se lastimen Las cuerdas vocales Que es muy importante No lastimarse Las cuerdas vocales Aunque no lo parezca Este músculo Es muy sensible Y puede lastimarse Con facilidad Si no se tienen Los medios Correctos Para cuidarlas Y puede ser Que las consecuencias De no cuidarlas De una manera correcta Es que terminen Nudos En los años Porque estas se estiran Y se rompen Y si se rompen Bueno No hay remedio Y también se hacen Nudos En las cuerdas vocales Los nudos chiquiticos Son Corregibles Con una cirugía Pero si se hacen Un poquito más grandes Ya no Ya no hay Ya no hay cirugía Que arregle eso Entonces bueno Hay que cantar Desde el diafragma Si quieren Pueden buscar en google Como se hace Ver tutoriales Canten desde el diafragma Intentar hacerlo Y no son las cuerdas vocales Solitas Sin ese apoyo Del diafragma Ahora También está el cuidado De las cuerdas vocales Que por ejemplo Dicen mucho No se puede comer Un dulce Antes de cantar Porque eso deja Las cuerdas Vocales pegajosas Y tratar de comer Chocolate Y dulce Lo menos posible Porque eso deja Pegajosas Las cuerdas vocales Yo sé que eso Pues es duro Pero pues Solo les digo Si quieren tener Una buena voz Igual que no comer No tomar Alcohol Y se lo hacen Con moderación No comer ácidos Ni picantes Que eso resiente De las cuerdas vocales De las cuerdas vocales Y algo que es muy importante También para el cuerpo Que es tomar Por lo menos 8 vasos De agua diarias Porque las cuerdas vocales Necesitan tener Una hidratación Y estar húmedas Para que sean más flexibles A la hora de cantar Y no se lastimen Y no se lastimen Y pues obviamente Tienen que estar En muy buen estado Para que salga Una mejor voz De lo que ya está Ahora También está Que uno tiene que hacer Si quiere mejorar En el canto Uno tiene que hacer Ejercicios vocales Que esto les ayuda Mucho Puede ser un simple Ejercicio Pero este simple ejercicio Te ayuda en muchas cosas Tipo vocalización Respiración Ayudarte a generar Fuerza en el diafragma Para poder hacer Una mejor presión Y que salga El aire De una manera Más estable Y que puedas Mantener notas Durante más tiempo Te ayuda Que incrementes Tu rango vocal Son muchas cosas En los que te ayudan Los ejercicios vocales Y así es como Uno va mejorando En el canto Pero estos ejercicios Vocales se hacen diarios Y si quieres saber Algún ejercicio vocal Pues bueno Ve a internet O a google Y ahí hay muchos ejercicios Que pueden ayudar La mayoría Se basan en un piano Porque el piano Es un instrumento Que da unas notas Más precisas Para tu oído Que tú puedas reproducir Uno escucha Y uno trata De reproducir Ese sonido Que escuchó Y el piano Es el que más Nos ayuda Que esto sea posible Por eso Usan más el piano También está Siempre calentar La voz Antes de cantar Que es muy importante Porque como ya les había De hecho Las cuerdas vocales Son un músculo Un poco sensible Y si empiezas A cantar Sin haber calentado Este músculo Igual que todo Todo músculo Se puede lastimar Igual que si tú Empiezas a hacer Algún ejercicio Sin haber calentado Los músculos Puedes estar expuesto A que te dé un calambre En medio del ejercicio Y ha pasado mucho Entonces Estos serían Unos consejitos Básicos Que les pueden ayudar Y espero que Los pongan en práctica Si no Pues bueno Ya Solo estoy compartiendo Lo repito Lo repito Y una y otra vez Porque quiero que Que esto viene en claro Ahora También es importante Que uno aprenda A saber un poco De lo básico De edición Que yo ya lo puse En mis anteriores tutoriales En las partes anteriores De cómo editar En una forma básica Es importante saber Esto de una vez Y obviamente No quedarse En un programa Y quedarse ahí Por toda la vida Por ejemplo Hay gente que empezó Con Audacity Y ahí se quedó Y pues El Audacity En mi opinión personal No te da unos Tan buenos resultados Si lo sabes manejar muy bien Si te da unos Muy buenos resultados Pero digamos No está bien Quedar así siempre En un solo programa Por ejemplo Hay gente que también Se quedan en las dos audiciones Y ahí se quedó Pero no También tiene que ser De mente abierta Hay muchos otros programas Que te pueden ofrecer Otras cosas Que otro programa Otro programa no tiene Es un monsejito Y pues a ver Esas cositas de edición Es muy importante Igual de video Y pues uno va A ir practicando Y conociendo Del programa A través del tiempo Bueno Después de años Yo no sé Y uno encuentra Una aplicación Que no conocía De este programa Y uno Wow O sea La verdad A veces no termina De conocer muy bien El programa A menos ya que hayan Pasado años Y lo uses mucho Y ya Conozcas Y hayas Como Investigado todo el programa Y usado todas Las aplicaciones Que tiene Bueno Y ya conoces Perfectamente el programa Pero Conocer un programa De una forma Completa En poco tiempo Pues no Uno tiene que empezar A cacharrear Como yo digo El programa De arriba y abajo Y ver que hace ese programa Si tú le haces click Y ya Y todo eso Ahora También es muy importante Que cuando tú estás cantando Lo hagas con sentimiento O sea Que sientas la canción Es muy importante Y que trates Y que trates De transmitir Ese sentimiento Que la canción Está tratando De transmitir Con tu voz La letra Tiene un significado Cada letra Tiene un significado Y lo importante Es que tú Trates de transmitir A la gente Que te está Escuchando Ese significado Es muy importante Yo digo Que cantar Con sentimiento Es lo mismo Que actuar Actuar con la voz Cuando un actor Va a actuar Se imagina A sí mismo Al personaje Se imagina El personaje Y trata De actuar De manera A ese personaje Es lo mismo Que cuando tú Te vas a cantar Te imaginas La historia De lo que te está Contando la canción Y tratas De transmitir Ese sentimiento Que la canción Te está diciendo Como si tú Fueras Esa Como si tú Fueras parte De esa historia Y tú estás contándole Esa historia Que viene en la letra A las personas Que te están Escuchando Eso es muy importante Porque una vez Se escucha FanDubs Y la persona Está cantando Así Todo aburrido Pero Y uno se aburre Uno se aburre Y uno es como Bueno Y además Que no suena bonito En cambio Si la persona Está cantando Con un sentimiento Así La diferencia Es increíble Y pues Uno siente Como Uno empieza A sentir La pasión Que siente Al cantar Que le gusta Cantar Que le gusta La música Que realmente Siente esa canción Que está cantando Y es muy bonito Escuchar eso Uno también Lo motiva Y eso Lo inspira mucho Entonces Les recomiendo Siempre cantar Con ese sentimiento Que es muy importante Y no cantar Así como De aburrimiento Y así Ahora Un consejo Que es muy importante También para no dañar Nuestras cuerdas vocales Es cantar En nuestro rango vocal Que es nuestro rango vocal Son los límites De notas altas Y bajas De las que tu voz Puede llegar Sin que te lastimes Porque Por ejemplo Lo más común Cuando tuve esos FanDuvres de Vocaloid Es que Tienen esa idea Metidita De que tienes que Cantar agudo Para cantar una canción De Vocaloid Y eso es Totalmente Falso Cada persona Cada persona Tiene un rango vocal Diferente Tu puedes llegar A ciertas notas Que tal vez Otras personas No Pero igual Esa otra persona Puede alcanzar Otras notas Que tu tampoco Puedas alcanzar Cada persona Tiene un rango vocal Diferente Y lo puedes Incrementar Haciendo ejercicios Vocales Diariamente Pero igual Si tu cantas Por fuera De tu rango vocal Te lastimas A ti misma Y eso No está bien Además que Se escucha feo Cuando tu tratas De cantar Por fuera De tu rango vocal Tu voz Se escucha forzada Y no se escucha bonito No se escucha placentero Ni afinado Por lo cual Tu tienes que buscar Hasta que nota Puedes cantar Y no se escuche Tu voz forzada Y no sientes Que la estás forzando Y bueno Y ya sabes Bueno hasta acá Y hasta acá Puedo cantar Listo Entonces Si quieres cantar Una canción de Vocaloid Que es muy alta Y no está en tu rango vocal Le bajas el tono Y la acomodas A tu propio estilo Claramente Sin dañar La canción Porque hay gente Que le baja el tono Y termina dañando La canción De una forma No se como Pero la hace Pero entonces Tu simplemente La bajas La acomodas A tu estilo Y la cantas Un claro ejemplo Y les dejaré El link del canal Abajo en la descripción Se llama Cran Es una Yutaite Muy genial Ella realmente Es un claro ejemplo De que tu no tienes Que tener unos agudos Para cantar Como Vocaloid Con una canción De Vocaloid No, no Es que uno no puede cantar Como un Vocaloid Jamás Uno primero tiene que Meterse en la cabeza Vocaloid Es un software De voz Eso Es un robot No es un humano Claramente No es humanamente posible Un claro ejemplo Es por ejemplo La desaparición De Hatsune Miku Uno jamás En la vida Puede cantar Así de rápido Por lo tanto Uno ya Necesita recurre A la edición Para poder Dar ese efecto De rapidez Claramente Uno no va a cantar Así de rápido Hay gente que De pronto puede hacerlo Pero no todo El mundo puede hacerlo Entonces Hay que entender Vocaloid Es un software De voz No son personas Tampoco es que Respira cuando están Cantando Y a veces uno También necesita Ese patrón De respiración Para poder respirar Entonces Les voy a dejar El link abajo Del canal de Kran Les recomiendo Que se suscriban Es muy buena Y ella te demuestra Ella canta en su tono Las canciones de Vocaloid He cantado He cantado canciones Que tienen notas Originalmente muy agudas Tipo Reon Que es una canción Muy aguda Pero ya lo acomodó A su tono de voz A su rango vocal Y le metió su estilo Y eso No dañó la canción Para nada De hecho Se escucha mucho mejor Porque lo cantó En su rango vocal Y no se escucha forzado Es increíble Véanla Realmente Para que se saquen Esa idea A la cabeza Que tienes que cantar Agudo Para cantar un vocal Hoy Pues mira Véala Ella lo cantó En su rango vocal Y se sigue Escuchando increíble Entonces les recomiendo Cántanos su rango vocal Y si puedes alcanzar Notas agudas Perfecto Canta como quieras Pero sin salirse De su rango vocal Eso es muy importante Ahora También es muy importante Saber sobre Si quieres mejorar La calidad de tus fandoms Es muy importante Saber sobre el equipo De grabación Que uno más o menos Tiene que tener Obviamente necesitas Un micrófono No tiene que ser profesional Si no lo necesitas Si no lo quieres Un micrófono Tipo de escritorio Que son los que más recomiendo Unos así De escritorio Bonitos Y bueno Que tengan una base Claramente Que no sean como El que yo tenía Que era de karaoke Que tenías que mantenerlo En la mano Y no tenía una base Porque es que Cuando tú estás cantando Así con la mano Se aleja Y se acerca Del micrófono Y no tiene Un nivel estable Del volumen Y eso no se escucha Muy bien Que digamos Entonces que tenga Una base Y que se quede quieto Mientras que tú Le estás hablando Al micrófono O a la pantalla O lo que sea Es muy importante También tener Bueno Un programa de edición Que entiendas Y que puedas manejar Y que sea bueno Que tú sepas Cómo moverlo En mi caso Yo uso la de voz Audición 3 Que ya les dije Cómo es que yo uso Todo eso Claro que yo edito Con más cosas Pero pues eso Fue una edición básica Ya ustedes Tendrán que aprender A cómo editar Con su propia voz También Qué más necesitan Digamos Si ya quieren Un equipo Más profesional Por ejemplo Pueden tener una Mac Que los Mac Son computadores Diseñados especialmente Para la edición Y todo ese tipo de cosas Y en ese Computador Solo se le puede instalar El programa de edición Pero que usan Los profesionales Que se llama Pro Tools Y es muy bueno Para la edición Entonces Así como Lo máximo Que tú puedes O sea Lo superior Como algo profesional Son estas cosas Que les estoy diciendo Tipo un micrófono Condensador Puede ser Con conexión USB O con Interface Un micrófono Condensador Porque hay gente Que se suele engañar No es como Un micrófono normal Busquen en internet Micrófono condensador Y se van a dar cuenta Que no es un micrófono Normal Para que cuando Se lo van a comprar Que cuesta su plata Pero vale la pena Y duran mucho tiempo Y sepan como es Les recomiendo Que bueno Empiecen con un USB Pero también Les puede dar Una buena calidad Con interfase Pero dependiendo De la interfase De la tarjeta de sonido Que tengas en tu computador Y todo eso Una interfase Que es Es una cosita Que es como Una consola Que conectas a tu computador Y ahí también Puedes conectar Varios otros Simplemente A parte de un micrófono Y es muy bueno También hay otros Programas Que se Pues consolitas Que se asemejan A los Comunes efectos Que tú puedes encontrar En un programa De edición Tipo Hay consolitas Que sean De condensador De ecualizador Y las conectas A tu PC Y lo usas Para que tengas Una mejor calidad De audio Yo no conozco Muy bien Muy bien Sobre estas Consuelitas Porque apenas También estoy aprendiendo A conocer Y todo eso Pero pues Lo más Principal Es por lo menos Tienen un micrófono Condensador Si es de interfase Con su interfase Y si es de USB Con su cablecito USB y todo Que lo conectes Directamente A tu computador Por ejemplo Mi micrófono Es un micrófono Condensador Audio técnica AT2020 Con condensación USB Que lo conecto Directamente A mi computador Ahí está El AT2050 Que ese ya es Con conexión De interfase Y también Da una buena calidad Yo lo mejoré Yo quise Me costó Conseguir este micrófono Que tengo Porque Bueno Yo quería mejorar La calidad De mis fan-dubs No quería que se escuchara Ni telefónico Ni mal editado Y que se escuchara Lo más claro posible Que yo pueda hacerlo Que estén mis habilidades Y me recomendaron Que usara Que comprara El micrófono Condensador Con conexión USB A mi Personalmente Me lo recomendaron USB Y si no Pues tenía que comprar Una interfase Ah También tenemos que Tener en cuenta Que necesitan Estos micrófonos Los condensadores O un micrófono Semi-profesional Un anti-pop Un filtro anti-pop Que esto ayuda bastante A que por ejemplo No se escuchen Las S Ni las P Cuando estás cantando Por ejemplo También ayuda A proteger El micrófono De las babitas Que tú echas O también ayuda A que Te sepas Hasta a qué distancia Tienes que estar De tu micrófono Porque uno no puede estar Pegado al micrófono Sino a cierta distancia Por ejemplo Unos 5 o 10 Centímetros De distancia Y también está Una cosita Llamada La arañita Que se pone En la base Del micrófono Que eso también Ayuda bastante En la calidad Del micrófono Y bueno Hay ciertas cositas Joguetitos Que estos micrófonos Tienen para que Se mejore la calidad Ustedes ya pueden Buscarlo en internet Que ahí les puede Brindar mucha información Acerca del tema Su mantenimiento Y todo esto Entonces Eso sería Como lo básico De equipo Ustedes pueden ir A buscarlo en internet Muy fácilmente Como tener Digamos Un estudio casero Un home studio Y pues ahí van viendo Para qué sirve qué Y todo eso Yo estoy investigando En esas cositas Y aprender más Acerca del tema Encima que yo voy a estudiar Producción musical Y obviamente También necesito saber Del tema Para poder estudiar Ya espero El próximo año Entonces bueno También Hay que también Saber Hay que practicar Siempre Yo recomiendo mucho Hay fan doers Que lo que hacen Es que les gusta esta canción Coger el micrófono Y lo graban de una Y luego se están quedando De que les quedó mal De que no les gusta Como quedó Que tiene una voz horrible Y bueno Yo lo que recomiendo Personalmente Es que tú practiques Esa canción Mucho Hasta que te sientas segura Contigo misma Y con la canción De que la puedes cantar bien O lo mejor posible Que te salga Que la practiques una Y otra vez Puede ser tedioso Pero por ejemplo A mí me gusta Que me salgan las cosas bonitas Y de una buena calidad Por lo tanto Yo practico una canción Muchas veces Todos los días Hasta que me salga De la mejor manera posible Haciendo claramente Mis ejercicios vocales Y demás Y siempre la canto Una y otra vez Una y otra vez Hasta que me salga De la mejor manera posible Que me pueda salir a mí En mis habilidades Pues mi capacidad Por lo tanto Pues bueno Es bueno practicar la canción Y no grabarla de una Porque bueno A veces puede salir Algunos errositos Que uno no quería Y tal vez Cuando lo grabes En algún tiempo lejano Te sale mejor Y tú quedas Como Ay pero entonces ¿Por qué la grabes? Yo prefiero Practicarla Y que me salga De una mejor manera posible También es Que uno no puede No puede dejar de No puede olvidar Ese sentimiento Que le causa El fandom Uno siempre tiene Que estar recordando ¿Por qué empezaste A ser fandom? ¿Por qué empezaste A cantar? Porque hay gente Que olvida este sentimiento Y se deja llevar Digamos Por el deseo De poder Por decirlo así De ser famoso Cosas así Y yo conozco Muchos fandomes Que se han vuelto famosos Pero te tratan Como si fueras La cucaracha De la esquina Y se les olvida A veces Como por qué Empezaron a hacer esto ¿No? O sea Yo empecé Porque amo cantar Y porque realmente Cada vez que canto Siento como Como si el mundo Desapareciera a mi alrededor Y solo estudiéramos La música Y yo Y es algo mágico Y yo un cierto tiempo Lo olvidé Y fue la peor épica Época de mi vida Pero recordé Porque empecé a cantar Y es mejor No olvidar Esa felicidad Y esa alegría Que te da Cuando estás cantando Un fandom Y escuchar una canción Y digas Ay yo quiero cantar Esta canción A ver como me sale Y hacer experimentos Con tu voz Para ver como te sale Y digamos Si la gente empieza A conocerte Nunca debes olvidar Esa humildad Y empezar a tratar A los demás Como basura Porque eso Es realmente feo Y eso se ve Muy común En los fandomers Que crecen Y por ejemplo Hay gente que puede llegar A admirar Otros fandomers Yo tengo muchos fandomers Que admiro Y hay veces Que tú Quieres llegar A hablar con ellos Tener cierto contacto Y tú les tratas Y tú les tratas De hablar Y no No te responden Jamás en la vida No te responden Y uno queda como Bueno me ignoraron Te sientes un poco ignorado Y eso es realmente feo Porque tú los admiras Tú ves que Quieres acercarte Un poco más a ellos No Conseguir consejos De parte de ellos Que te pueden ayudar A mejorar Pero no Jamás te responden Y uno queda como Bueno Y entonces uno ¿Cómo va a conseguir contacto? Me pregunto ¿Cómo es que las personas Tienen contacto Con esa persona Si no dejan que tú tengas De pronto gente ya antigua Que ya conozcan Desde antes Pero aparentemente No dejan Aceptar gente nueva A menos de que Algún amigo conocido Te presente a ellos O no te responden O pueden decirte No es que no tengo el tiempo Para mirar los mensajes O es que no puedo responderles A todo al mismo tiempo Bueno Eso es entendible Porque a veces Hay gente que les llegan Muchas cosas al mismo tiempo Pero por lo menos Si no tienes el tiempo O algo Pues o sea Hacer No hagas sentir A la persona Que la estás ignorando Así Cuando tengas el tiempo Un poquito de tiempo Responder De a poquito Lo que la gente Te está escribiendo En todos los comentarios Y claro Y si no Puedes decir un video Respuesta Un video grabando A ti mismo Yo que sé Respondiendo preguntas Como hacen algunos Que me parece muy bueno Que acumulan las preguntas Y todo eso Y lo responden Después en un video Y así hacen Que las personas No se sientan Como tan olvidadas Pero hay gente Que no hace esto Y pues uno se siente Como si te tratan De la cucaracha A la esquina O si tú les pides Un dueto No te dicen Por ejemplo No voy a cantar contigo Porque no cantas bien O porque no tienes Este micrófono O por ciertas cosas Y uno queda como Ok Entonces Tienen que tener en cuenta Que no pueden perder La humildad Esa pasión por cantar Y no dejarse llevar Por ese tipo de cosas Uno siempre tiene que Por ejemplo Siempre tiene que hacer O sea Como uno dice Los suscriptores Lo son todos Realmente Hay gente que les gusta Tu voz Y te escuchan Y dicen Me parece maravilloso Y si a mí Yo les trato de responder A todos mis suscriptores Me preguntan algo Y yo se les trato de responder Y siempre trato de ayudarlos Porque en mí No quiero que se sienten Olvidados por mí Y A mí Yo estoy supremamente Agradecida con ellos Porque ellos se toman El tiempo de escuchar mi voz De escucharme cantar Y les gusta lo que hago Y para mí Eso ya es siempre Un regalo Un regalo increíble Y quiero que sientan Esa emoción Que yo tengo Hacia ellos Que sientan ese agradecimiento Y no quiero que se sientan Jamás Decepcionados de mí Ni nada por el estilo Porque Gracias a ellos Es que yo sigo creciendo Y siento ese apoyo Detrás mío Para que yo siga practicando Y diga Voy a mejorar Voy a hacer cosas De mejor calidad Para que ellos puedan disfrutar Mejor de lo que yo canto Y lo que hago Y que tengan mejores cosas Para escuchar Para mí eso ya es increíble O sea Yo siempre Yo amo a mis suscriptores Eso es el amor de mi vida Realmente Y Pues bueno Yo siempre estaré aquí Para ustedes Jamás los voy a ignorar Ni nada por el estilo Siempre voy a tratar De responder Lo que ustedes Me pregunten Si quieren un dueto Si no estoy disponible En ese momento Pues bueno Les tendré que decir que no Pero si quieren Si están disponibles Más adelante Porque yo últimamente No voy a estar tan disponible Pero si puedo Más adelante Así se morí un poquito Pues lo hago con ustedes Con todo el amor Del mundo Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Si cantan bien o mal No me importa realmente Y Y si te puedo ayudar A mejorar Bueno Yo lo hago A mí me gusta ayudar A las personas Que mejoren Y me hace sentir orgullosa Verlos como crecen Y todo Entonces bueno Eso es muy importante Que nunca olvidar Ese sentimiento Y La Mi último consejito aquí Que es por ejemplo En el momento de grabar Es muy importante Tener ciertas Reglas Para que el audio Te salga de una mejor manera posible Por ejemplo Cuando uno se acerca mucho Al micrófono A veces Escuchan golpecitos En el micrófono O la respiración O Muy fuerte En el momento Que tú estás cantando Y esas cositas Son un poco difíciles De editar Entonces pues uno les dice Graben por lo menos A 5 O a 10 Centímetros De distancia Del micrófono Tienen que cantar Claro O sea Esos ya son ejercicios De vocalización Abrir la boca Bien Hablar muy bien Es bueno Que se consigan Un micrófono Que no les suene Tan telefónico Porque eso les daña La calidad De sus fondos Eso es un Eso es un proceso De ir conocido Micrófonos Ustedes van comprando Y dicen Ah este me suena Telefónico Este no me suena Tan telefónico Ah si compro este Le hago esto Y esto Y esto Suena bien Ustedes van Ahí viendo Esto es una historia De micrófonos Yo he tenido Un montón de micrófonos En este tiempo Que he sido Fandover Y pues bueno Estaba el mejor Que he tenido Es mi lindo Micrófono condensador Pero costó Realmente costó Tener esta cosa Pero vale la pena Realmente vale la pena Y se los recomiendo Totalmente Si es que quieren Y bueno Entonces está esta regla De eso Contar claro Vocalizar Hacer los calentamientos Vocales Claramente Que no se lastimen Por ejemplo También Es bueno Que no se escuche Los ruidos De por afuera Por ejemplo Yo sé que eso pasa mucho Que no está grabando Y llega alguien Y le daña todo Ahorita estaba grabando esto Y me sonó el celular Me llamaba mi mamá Y yo como No puede ser Mi grabación Y me tocó Al ver a empezar Todo otra vez Y ya iba como Bueno real lejos Pero bueno Y uno tiene que grabar Cuando sepa Que no le van a malestar Porque a veces Que no se escuchen Ruidos de fondo Es importante grabar En un lugar En donde no se escuchen Ruidos de fondo Porque a mí me han llegado A veces muchas grabaciones Y tienen unos ruidos de fondo Y realmente Aún no sé Cómo quitarlos todos Sin que dañe La calidad del audio Eso es una odisea completa Quita los ruidos de fondo Entonces Graben en un lugar En donde no haya Mucho ruido Y si no graben solos Pero no graben solos Porque les da pena Cuando no hay nadie En la casa Eso también es otra cosa Cuando Porque les da pena O sea cuando Uno no puede sentir pena Cuando está grabando La verdad Así la mamá Está ahí y todo Pues si quieres grabar Graba Eso no puede ser Un impedimento para ti Así la mamá Te escuche y todo Pues bueno Que te escuche No te va a matar Es tu mamá O tu familia Yo que sé Yo canto así Antes yo era una persona Muy penosa Realmente Yo soy muy tímida Pero yo aprendí Como nada Deja un bravo Como sea Y si quieren grabar Pues grabo Que me van a impedir Que graben Y a veces me pueden llegar Y me cierren la puerta Porque estoy siendo muy bullosa Pero no importa Yo sigo grabando Y bueno Mejor que me cierren la puerta Así me siento más cómoda Pero bueno Yo creo que esto ya Lleva media hora Y creo que se van a Aburrar de mí Se van a aburrir de mí Pero bueno Si esto ya Entonces culminaría Nuestro lindo y amado tutorial Que les hice con todo el amor De mi mente Me esforcé haciéndolo Haré otros tutoriales Para otras cositas Que de pronto pueden necesitar Si tienen alguna duda No olviden Abajo Está el link Te ask Ahí me pueden preguntar O también está Mi twitter O está Mi facebook O está El mismo youtube Yo les responderé Siempre las preguntas Que tengan Y si quieren aprender De estar un poco más avanzado Bueno Aquí estoy yo Y yo uso un programa Que se llama Team Weaver El cual es que yo me meto A su computadora Y así es más fácil Para mí enseñar a la gente O el famoso skype Me dicen Oye ¿Por qué no me ayudas Con esto en skype? Bueno Yo les doy mi skype No tengo ningún problema Y les ayudo Yo soy una persona que ¿Cómo les digo eso? Me gusta ayudar a la gente Y no me gusta ningún programa Ningún problema Que digo Y no lo hago por interés Ni nada por el estilo Yo solo lo hago Porque me gusta Me gusta ver Cómo la gente crece Y cómo va mejorando Poquito a poquito Por ejemplo Aprovecho para decirle A una cierta personita Que yo misma Bueno A dos personitas Que yo sé que les ha ayudado mucho Que yo les enseñé A editar un poco Lo básico Y todo eso Y les instalé los programas Esta es May Mayra Una fan de ver Que les recomiendo Que también les dejaré el link Para que se suscriban A su lindo canalcito Yo hace En el 2011 Yo la conocí a ella Por la voz fan de ver Y Y bueno Empecé a hablar con ella Y bueno Primero la adoré En el momento que la conocí Y Yo le enseñé A hacer varias cositas Así básicas Y le instalé los programas Y todo Y he visto Como ha crecido Durante todo este tiempo Y realmente Me siento muy orgullosa De ella Eso es algo Como una sensación Que adoro Ver como la persona Va creciendo Y la otra personita Es mi esposita Que es mi mejor amiga Ella es Laura Conocida como Paz Vinka Ella también le enseña Algunas cositas De edición básicas Y todo Y la he visto Como ha ido mejorando Tanto como en su canto Como en su equipo De grabación Tanto como en su edición Y realmente me siento Tan orgullosa A ellas que fueron capaces De mejorar Y que realmente Ahora sé que Van a convertirse En personas grandes Y las adoro Y las admiro mucho Por eso Y es una sensación Por ejemplo Que no la cambiara Por nada Me fascina ver Cómo la gente crece Y cómo va mejorando Realmente para mí El que yo les haya ayudado En esas bases Me hace sentir Muy orgullosa De mí Y de ellas Y realmente Es una sensación Que adoro Entonces yo Ayudo a las personas No porque me interese O quiero que me den Al cambio Para nada Yo solo las ayudo Porque quiero ver Cómo van mejorando Y porque sé que pueden Ser grandes personas En algún futuro Y pues bueno Ya esto sería Al final de nuestro tutorial Espero que les haya gustado Mi tutorial De cómo empezar En esto del Pando O no sé O cositas que no sabían O cómo instalar Los programas Y todo Espero que les haya ayudado A todas las personas Que lo hayan visto Que lo vayan a ver Y si desean Poner en práctica Estos consejitos Que les di o no Bueno es su elección Yo solo les compartía La información Que me ha ayudado En este tiempecito Y pues bueno Nos veremos En un próximo video Y bueno Se vienen muchos Proyectos que tengo en mente Tal vez se demoren Un poquito Por lo que les dije Que estoy un poco ocupada Pero espero Que salgan pronto Y los disfruten Nos vemos en un próximo video Y que se despide Bye 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 Gracias por ver el video